Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, en una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó, ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está con ellos el novio, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el novio les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para comprender el mensaje del Señor que nos trae en su palabra, centremos nuestra reflexión en los siguientes puntos. ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda cuando el novio está con ellos? El evangelio de San Marcos que escuchamos el día de hoy, nos hace ver de una manera muy especial la figura de Jesús, pues nos hace la comparación con un novio, y nos hace ver su estancia en la tierra como una fiesta, como un banquete que Él ofrece, y también aquel que hace que nuestra vida humana tenga un motivo de celebrar y regocijarse en la presencia de Jesús. Analicemos etimológicamente la palabra novio. Podemos encontrar connotaciones muy singulares que vienen del latín, novius, y ésta a su vez deriva en novus, que quiere decir nuevo o nueva, y al adaptarla al español, se define como una persona nueva en la vida de alguien. Por otro lado, se nos presenta a Jesús con esa novedad de nuestra vida, en la novedad más profunda que viene a romper con todos los paradigmas establecidos, y de esta manera perfecciona todo lo que es bueno, y de una manera muy especial renueva lo que ya estaba corrompido. Es así como nosotros debemos ver a Jesús, como aquel que nos trae la novedad a nuestras vidas, como aquel por el cual podemos estar celebrando continuamente por su presencia en nuestras vidas. Puesto que ha venido para traernos abundantes bendiciones y gracia, nos ha hecho partícipe de su obra salvífica, y nos ha redimido por su infinito amor. Además, debemos dejar que Jesús actúe en nuestras vidas, que transforme nuestros corazones, que se lleve todo aquello que nos hace robar la armonía y la amistad con Dios, que nos libre de todo lo negativo que nos encadena, a los vicios, a las malas acciones, que lleve todo aquello que nos produce sentimientos opresivos, todos los rencores, las envidias, todos los malos pensamientos y los deseos impuros, y que transforme todo eso en obras de amor y misericordia, de tolerancia y de respeto, para que iluminemos al mundo como Jesús lo hizo, que Jesús nos ayude a ser mejores cada día, para que con su novedad alcancemos a ser imagen de Él, y ayudar a todos los hermanos que aún no lo conocen. Seamos odres nuevos. El evangelista nos transmite en las palabras del maestro una bella alegoría, diciéndonos que nadie pone un parche nuevo para remendar un vestido viejo, y a su vez, también nos dice que nadie guarda vino nuevo en odres viejos, porque la tela vieja descompone la nueva, y los odres viejos echan a perder el vino nuevo. Jesús, Jesús, con su mensaje novedoso, quiere que lo acojamos en nuestros corazones, pero debemos entender el mensaje que nos quiere dejar con esta lectura, pues, no podemos recibir el mensaje nuevo del Mesías en nuestro corazón, si éste está plagado, de pensamientos viejos y acciones negativas, que impiden que el Señor encuentre una buena morada en nosotros. La novedad no está esencialmente en lo diferente, sino que nuestra debilidad, de nuestros miedos, de nuestros vicios, que son ese, el odre viejo, no nos dejaría recibir el mensaje de Jesús. Si, aún, se encuentra en nuestros corazones el mensaje, se puede marchitar, no sería vigente, no tendría efecto, el vino nuevo se echaría a perder. En cambio, si dejamos que el Señor actúe en nuestras vidas, si le entregamos nuestra persona para que, por medio de Él, nosotros, podamos realmente encontrar la obra maravillosa de nuestro Padre en cada uno de nosotros, y nos abandonemos en la confianza a Él, para que cubre nuestros corazones, y los transforme en odres nuevos, así, estaremos preparados para que el mensaje del Señor, perdure en nuestras vidas. Y a su vez, podemos compartir ese mismo vino, que es la novedad de la obra del Señor, a aquellos, que aún, no le ha llegado este mensaje. Esta, es una invitación, que nos hace el Maestro, y conlleva más que sacrificios y holocaustos, más que ayunos y privaciones, pues, aún también, siendo importantes, no son lo esencial. Jesús, lo que quiere es que lo conozcamos, que disfrutemos de su presencia, y que aprendamos de Él, que comprendamos ese amor, desinteresado, que nos ha venido a traer, y que lo lleva al más grande sacrificio, el de la entrega de su propia vida, por aquellos que Él ama, por todos nosotros. El sacrificio de morir en la cruz, para que de esta manera, podamos ser redimidos en el pecado. Para llevar una enseñanza a nuestra vida, analicemos nuestro corazón, con la ayuda, de las siguientes preguntas. ¿Tengo mi corazón dispuesto para recibir la novedad del mensaje del Señor? ¿Estoy dispuesto y disponible para que el Señor actúe en mi persona, y transforme mi corazón? ¿Qué enfermedades del alma, como el egoísmo, rencores, envidias, malos deseos, tengo que eliminar, para que Jesús, pueda habitar en mi corazón? Oremos. Padre de misericordia, apiádate de nosotros, y ayúdanos en el camino de la vida, acompañados, en las luchas de cada día, y ayúdanos a salir victoriosos, para transformar nuestros corazones, en odres nuevos, y podamos ser dignos, de llevar a Jesús con nosotros, de convertir nuestros humildes cuerpos, en la morada de tu Hijo amado. Todo te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Si este video, te ha gustado, bendícenos con un like, y suscríbete a nuestro canal. Somos Red Católica. Que el Señor Todopoderoso, nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.